Música Ante decenas de personas y en conocido centro comercial, el coro de Mexicali de la Iglesia a la Luz del Mundo entonó un repertorio de alabanzas, de entre las cuales se destacaba el reconocimiento a Nuestro Señor Jesucristo manifestando a los presentes la forma en que la Iglesia del Dios Vivo alaba a Dios Música La atención y respeto que mostraron los espectadores era notoria, tanto que en algunas personas fue causa de alegría llegando algunos a lágrimas de emoción, el director del coro expresó que es lo que les ha motivado para realizar dicha presentación Pues ya escuchamos al apóstol de Dios que nos, como le dice a la Iglesia, como se enorgullece el de que los coros salen a las plazas, salen a los malecones y pues nosotros queriendo empezar el año, con ese ánimo, pues preparamos este evento, este momento vinimos a traer unas alabanzas aquí en la Plaza Nuevo Mexicali Más que nada es eso, cumplir nosotros, cumplir el deseo del apóstol de Dios, que salgamos a predicar a las plazas y como parte, como nosotros que somos coro, pues haciendo nuestra parte, que es veniendo a cantar nuestras alabanzas Desde Mexicali, Baja California, informó para LLDM News, Alex Mendoza